Entonces, es probable que lo sigan haciendo. La autoridad tiene que encontrar la forma de cuidar la infraestructura. Eso tienen que poner algún programa en marcha, quizás un programa con los propios vecinos, hablar con ellos, decirles que es por su propia seguridad y que seamos los propios vecinos quienes cuidemos nuestra infraestructura. Gracias por ver el video.